Adelante 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 Fiesta Fiesta Vamos a celebrar Competir y luchar Con el espíritu Dispuesto a ganar En un mismo lugar Gente del mundo Frente al mundo a jugar La fiesta empezar Adelante Adelante Fiesta Vamos a celebrar Que se rompan las gargantas Y el orgullo nos levanta La pasión por ganar Gritos de victoria Con hambre de gloria Gritos de victoria Con hambre de gloria Nuestra fuerza vendrá De la esperanza Y la pasión por ganar Hay que celebrar Adelante Adelante Fiesta Esta fiesta Vamos a celebrar Este espíritu de juego Que hoy nos unen hoy Destine, piel, idioma, lugar Lleva la esperanza Lleva el corazón Lleva tu bandera México Adelante 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 Con hambre de gloria Adelante, ah, ah, adelante, ah, fiesta, fiesta, vamos a celebrar Adelante, ah, ah, adelante, ah, fiesta, 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 vamos a celebrar